¿Cómo estás Mauricio? Muy bien. Voy contando un poquito cómo nos conocemos. Yo el otro día no me acordaba el año, pero que fue por 2016 que te viniste para Buenos Aires, ahí donde estaba dando taller, creo que era de fermentación, debería ser. No, fue el 2016, porque andaba en búsqueda de algunos conocimientos. Sí, que para mí fue, es alucinante cada vez que recibo en una clase un médico o una médica, nada, queriendo aprender la alimentación de algo que vos contabas ahí que no reciben en su formación, digamos. O sea, que en la carrera de medicina prácticamente no se ve nada de nutrición. ¿Es así? No se ve nada de nutrición y tampoco se ve desde otro paradigma, porque después lo vamos a comentar en la charla. El paradigma de la nutrición desde el punto de vista médico es un paradigma basado en teorías de la década del 50. Entonces eso es muy interesante también, porque a partir de ahí se toman las conductas. Y no tenemos formación en nutrición y tampoco tenemos formación en ejercicio, que son cosas fundamentales, en movimiento. Nosotros hacemos como médicos, hacemos mucho daño en realidad, pero lo hacemos queriendo, porque en realidad tenemos una mirada muy reduccionista de ciertas indicaciones que le decimos a las personas. Bueno, hace esto, esta tal dieta, camina tres veces y la vida no es así, el cuerpo no se maneja así. Entonces como que he tenido que replantearme y saltar del tren y buscar otras alternativas y otra forma de ver la medicina, la medicina funcional que es lo que estoy haciendo actualmente. Bien, bueno, ya ahí nomás ya fuiste introduciendo el tema de hoy, de esto de hablar de hábitos saludables. Y si querés contar un poquito más de vos, tal vez muchas de las personas que se suman, probablemente o posiblemente vengan más de la cuenta mía y por ahí, ¿quién es Mauricio? O sea, si querés contar un poco. Nosotros en todos estos años seguimos muy ligados por los fermentos, los prebióticos, probióticos, la microbiota, toda esa historia. Entonces, vos tenés mucho trasfondo, mucha formación en eso, está bueno que le cuentes a la gente un poquito. Yo soy de formación, soy médico de familia y medicina general, que es una formación integral, que hacemos pediatría, clínica y ginecología. Y después fui buscando otras ramas de la medicina, desde la epidemiología, la medicina tropical. He hecho mucho trema de medicina tropical y salud de las poblaciones, porque eso me ha dado una mirada también colectiva de qué se enferman las personas, porque muchas veces la mirada es muy individual. Y hay que tener una mirada epidemiológica, pero no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Y me parece que... Y ahí he aprendido mucho, desde la antropología, me dio otras herramientas para entender ciertas cosas y aprender. Después empecé a estudiar nutrición, desde el punto de vista de la nutrición funcional y inmunonutrición. Y eso me ha dado como otro... es otra forma de... otro paradigma y de la medicina integrativa y de la medicina funcional y ortomolecular, que es la química aplicada. Generalmente las personas piensan que la medicina ortomolecular, muchos lo aplican a la estética, pero en realidad, el premio Nobel, dos premios Nobel y Pauling, es como el fundador de la medicina ortomolecular, con el cubrimiento de la vitamina C y mucha química aplicada en las poblaciones. Y eso me ha ayudado mucho para entender la bioquímica que a veces nosotros la tenemos como perdida. A partir de ahí fue una búsqueda más que todo del intestino y de la relación con el sistema nervioso, porque trabajé mucho con el sistema nervioso, principalmente con el tema de las emociones y de por qué se enferma la gente y la relación que tiene con el sistema inmunológico. Y a partir de conocer el intestino, bueno, lo empecé a trabajar, que era un órgano subestimado. Y yo desde el 2015, que ya vengo hablando de la microbiota, y desde el 2014 y escribiendo... Es llamativo como todavía muchos problemas más relacionados con el cerebro, como yo digo desde la esquizofrenia, al mismo trastorno espectro autista y demás, hay mucha rama de la medicina que niega la relación con el intestino. Es algo que todavía a mí me sorprende, porque hay tanta información que muestra ese vínculo. Es muy difícil porque el paradigma médico es un paradigma apoyado desde el cartesianismo. Entonces, a partir del cartesianismo se ha hecho, y después avalado por la revolución industrial, donde el hombre máquina. Entonces nos fragmentó, nos fragmentó hasta en el conocimiento. Entonces, bueno, acá está el sistema nervioso, acá están las diferentes partes, hasta nos fragmentó del ambiente, que somos parte del ecosistema. Y eso también, y desde nuestra alma, de nuestros sentimientos, y eso también, obviamente que rompió el paradigma de la forma de abordaje, uno es un abordaje sistémico, integral y holístico. Y muchas veces, cuando uno tiene que trabajar esto, tiene que desaprender muchísimas cosas, tener la capacidad de desaprender y de volver a aprender para entender que en realidad es un sistema, es sistémico y que el contexto nos moldea, nosotros también pertenecemos a un contexto. Y bueno, y esta relación con la microbiota que yo siempre estudié, con los microbios que siempre, en realidad es una relación personal. De chico yo estuve mucho tiempo internado, vivía en los hospitales, estuve casi... Me parece que uno lo que hace también es por su historia personal. Tuve mucha cantidad de antibióticos en mi sistema digestivo, diarreas, alergias, y a partir de ahí uno empieza a entender que los antibióticos han sido buenos en un momento determinado de la humanidad, pero en realidad esta teoría de la higiene ha hecho mucho daño porque... Sí, sí, por ahí lo malo del antibiótico es el hábito del antibiótico, digamos. No el antibiótico en sí, ocasional, sino el hábito, ¿no? Totalmente. Esta teoría de la higiene de que en realidad nos ha hecho mucho más débiles como seres humanos. son muy débiles y somos muy frágiles. Actualmente yo pienso que en esta época de la historia de la humanidad es donde el hombre, pienso que es donde tiene más herramientas, pero en realidad es donde es más frágil, más débil para soportar la adversidad. Entonces, eso es lo que venimos a hablar, un poco de los ritmos circadianos y de la desadaptación que tenemos actualmente y que en realidad es muy fácil desadaptarse porque somos muy frágiles. Bien. Bueno, vamos entonces a darle un poco de inicio a la temática. Proponíamos hablar de hábitos saludables, un poco de preguntarnos qué son. También como de cuestionar ciertas cosas, ¿no? Porque a mí que me toca estar en un supuesto ámbito de alimentación consciente y esa palabra hoy la usa cualquier persona a veces difundiendo cosas que no tienen ni fundamentos evolutivos ni fundamentos científicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a jugar con esto de qué serían hábitos saludables tratando de buscar simpleza para que la persona que está escuchando ahí lo entienda, ¿no? Entonces, lo primero que decíamos es qué es esto de los ritmos circadianos, ¿no? Que algunos lo escucharon, pero... a mí me... no lo quiero poner como... porque a veces caemos en un reduccionismo de decir, bueno, ¿qué hay que comer? Esto. ¿Qué hay que tomar? Esto. Esto es lo que hay que hacer y enmarcarlo. La gente se enmarca de esa forma. Me parece que si nosotros vemos de dónde nació la medicina, nació de la filosofía y la filosofía se hacía preguntas continuamente. Entonces nosotros tenemos que hacer preguntas. O sea, ¿qué ha estado pasando? Porque muchas veces no tenemos la respuesta y vos que estás en el mundo de la alimentación, a veces depende, depende. La nutrición es muy individual. Depende del contexto, depende de la persona, depende de dónde venimos, depende de nuestra línea genética, pero también depende de cómo se expresan nuestros genes con el ambiente. Depende. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender para que no podamos hacer como ponernos dogmáticos en cosas. Y eso es muy importante. A mí el tema de los ritmos circadianos es un tema que no se tocó mucho dentro de la medicina funcional y que me parece que para mí es un punto por la punta del ovillo. Entonces, ¿qué son? Si vos lo tuviste que definir, fácil. O sea, cuando yo digo ritmo circadiano, ¿qué estoy hablando? Para el que está del otro lado y nunca escucho. Ritmo circadiano, vamos a, lo mismo vamos a ir hablando fácil, ¿eh? Los ritmos circadianos es el hombre, es la historia desde que habita la Tierra se rige por ritmos de 24 horas. O sea, porque la Tierra gira tiene un día de día y noche. Ese ritmo, ese ritmo de día y noche nos ha hecho funcionar o nuestras funciones de nuestros órganos dependen de ese ritmo. Está dado por el ritmo del día y de la noche y principalmente de la luz y de la oscuridad. ¿por qué es tan importante eso? Porque nosotros y todos los animales, las plantas dependen de ese ritmo. Tenemos un ritmo circadiano, también están los ritmos de las estaciones y cada órgano se ha descubierto que tiene un ritmo. ¿Qué pasa cuando ese ritmo o ese equilibrio se pierde? ¿Por qué se puede perder? Porque el hombre en realidad siempre estuvo en contacto con la luz del sol porque el sol es fundamental para la vida. Gran parte de lo que ha sucedido en la humanidad, en las glaciaciones o en los cambios climáticos ha sido porque ha disminuido la temperatura o porque el sol ha habido oscuridad principalmente la penúltima glaciación que es hace 74.000 años que eso se fue en Sumatra es donde se hace la gran inmigración o emigración perdón que se va hacia África y eso se produjo porque disminuyó la cantidad de sol o sea de la luminosidad porque erupcionó un volcán que se llama Tova. Eso duró 10 años entonces hubo una gran inmigración en la cual o se morían o se adaptaban y tenían que irse a otro lugar y generalmente en el sur de África a la costa del mar estuvo mucho tiempo la humanidad éramos 10.000 no éramos muchos y estuvo mucho en contacto con ciertas sustancias o sea elementos del mar del mar o sea crustáceos mejillones agua algas entonces hizo que nuestro cerebro nuestro cerebro tuviera relación con el iodo con el selenio con el zinc y con alimentos que estaban provenientes de esa zona del mar y principalmente con un aminoácido que se llama tirosina eso hizo que el cerebro de nosotros aumentara de tamaño y nos hiciera más parlanchines o sea que pudiéramos trabajar que pudiéramos hablar que nos pudiéramos comunicar como especie ponernos más en tribus y poder sobrevivir porque como especie nosotros somos débiles somos débiles ¿y cuáles serían las cosas que nos ajustan a esos ritmos o nos sacan de esos ritmos digamos principalmente principalmente el no contacto con la luz solar a partir de la o sea una cosa que podemos hacer es apenas sale el sol empezar a tratar de tener la mayor exposición solar ¿sí? posible digamos eso eso que parece eso que parece parece algo obvio no es tan obvio porque en realidad a partir de la revolución industrial empezó la luz eléctrica si bien fue una revolución y nos facilitó un montón de cosas también nos perjudicó porque la nosotros tenemos una hormona que se llama melatonina una neurohormona que es sumamente importante y está antes que el hombre y esa hormona está secretada está secretada por la hipófisis y en realidad es por los ciclos de luz y oscuridad si esa hormona no está si esa hormona no está nos inflamamos nos inflamamos ¿qué significa? cumple un montón de funciones a nivel de las mitocondrias que son unas organelas chiquititas que están dentro de las células que es la que nos da la energía y eso se ha descubierto hace poco que no solamente la melatonina está en el sistema nervioso sino también está en nuestra piel en nuestro páncreas en nuestra tiroides en todos los órganos hay receptores de melatonina ¿qué significa eso? que si nosotros no tenemos los ritmos los ritmos de luz y oscuridad y no hay melatonina se producen un montón de cosas en el organismo que producen inflamación crónica que es el mal actual en la cual se puede decir que se producen todas las enfermedades crónicas entonces gran parte de lo que se sucede es la pérdida de ese biorritmo ese biorritmo que nosotros tenemos que es por ejemplo estamos alterados tenemos un estrés crónico porque en realidad en la antigüedad la gente es muy raro que se estresara se estresaba aguda pero no tenía un estrés crónico sostenido o sea un estrés de 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 irse a dormir tarde o tener una luz brillante en los ojos que simulaba cuando se pierde el equilibrio de la producción la producción de melatonina se desadapta del organismo y eso hace que lo primero que pase es que se pierda el biorritmo y el biorritmo cuando se pierde el biorritmo se pierde la sincronicidad del organismo cada uno tiene como una sincronicidad son como relojes lo que nos permite lo que nos enseña es que lo primero que una persona cuando está mal es que pierde la calidad del sueño pierde la calidad del sueño se despierta es algo ¿qué te pasa? ¿dormís bien? no, sí bueno entonces lo primero que se pierde cuando se altera el ritmo circadiano es la calidad del sueño y la calidad del sueño es sumamente importante ¿por qué es importante? porque el sueño reparador reparador ¿qué significa reparador? que tenemos un sueño que nos levantemos descansados y el sueño también es una cuestión construida Alex porque el hombre no dormía ocho horas bueno pero ahí entra otro factor que vos decías de la luz eléctrica es que cuando viene la oscuridad en vez de guardarnos prendemos las luces activamos celulares tablet pantalla pantalla y eso también rompe los ritmos estos circadianos digamos bueno la luz eléctrica la luz eléctrica la luz azul es una luz muy muy brillante que tiene señala el luz y el sol y el sol es fundamental pero cuando en realidad nosotros tenemos que la melatonina se empieza a secretar principalmente a las 6 de la tarde es lo regular y nuestro pico máximo es a la 1 de la mañana 1 pm posteriormente a la mañana disminuye la melatonina y se secreta el cortisol que es una hormona que nos prepara para la lucha porque en realidad era para cazar para salir a buscar alimentos y la melatonina baja ese ciclo es lo natural eso generalmente en una persona que es la mayoría lo tiene desajustado entonces la melatonina la melatonina el sueño reparador lo que hace es producir un mecanismo que se llama de reciclaje que hace el sueño reparador recicla toda esa basura que va quedando de la inflamación y eso lo repara a través de sistemas es lo que se llama la autofagia como que se come y se vuelve a hacer eso si dormimos bien profundamente y no significa que tenemos que dormir las 8 horas de corrido porque en realidad las 8 horas es una construcción desde la revolución industrial igual que la comida o sea nos dijeron tenemos que dormir de las 12 hasta las 8 comer de este horario hasta este horario y para atrás la gente no comía así y no dormía así sino que tenía un sueño reparador pero se despertaba podía filosofar podía tener relaciones sexuales volvía a dormir comía muy poco tiempo eso vamos a hablar que también desajusta los ritmos circadianos comer muchas veces en el día porque altera el sistema inmunológico entonces esta construcción del eje de dormir es sumamente importante porque la luz eléctrica y principalmente la luz brillante desajusta estos ritmos imaginemos que se ha descubierto prácticamente hace poco que en la piel en la piel tenemos receptores de melatonina entonces una persona que está expuesta que está expuesta a la luz eléctrica durante mucho tiempo no se sabe si es de día continuamente se inflama y piensa el organismo que siempre es de día y no hay mecanismo de reciclaje el mecanismo de reciclaje es un mecanismo que nosotros nos vamos como comiendo pero es necesario y eso lo hace la melatonina lo hace el sueño principalmente lo hace el ayuno por eso estamos más adaptados para esperar un toque entonces para dejarle claro acá ritmos circadianos si estamos viendo cosas que nos sacan de los ritmos y cosas que nos meten en ritmo para volver al ritmo la luz vivir de día dormir de noche y tratar de exponernos al sol el sol tiene millones de virtudes que las iremos viendo si nos da el tiempo pero número uno esta exposición nos pone en sintonía rítmica por ejemplo a la mañana a la mañana ponernos principalmente otra cosa que es muy interesante porque podemos hablar todo el tiempo de esto pero las frecuencias las frecuencias del sol de cuando se pone el sol la frecuencia de cuando amanece y cuando está el atardecer tiene una frecuencia totalmente en la retina diferente a la del mediodía exacto o sea no salir con el fijo de sol sino salir porque lo más importante es que podamos lo más importante es que podamos ver el amanecer y el atardecer es un concepto sumamente básico pero no es un tema cuando nosotros podemos ver el amanecer esa frecuencia que está en en melanopsina se llaman los receptores que están detrás no están en los conos y los bastones mandan señales de que es de día de que es de día y se activa todo un mecanismo que es muy interesante entonces eso eso otra cosa muy interesante es que tengamos nuestra habitación como si fuera un templo ¿qué es lo que es un templo? que no haya elementos electrónicos que podamos poner por ejemplo nadie está diciendo que tengamos que volver a la época del paleolítico sino que podamos adaptar y que tengamos esos impulsos genéticos que nos han permitido llegar hasta como especie para poder adaptarnos a esta época mejor para poder adaptarnos mejor a esta época por ejemplo tener luz tenue o una luz de color que simule el fuego es muy interesante porque el fuego y por eso la gente podía estar bailando contando historias alrededor del fuego y la frecuencia del fuego es una frecuencia que está totalmente adaptada al ritmo circadiano ahí estoy ahí estamos de vuelta bueno que lástima bueno entonces teníamos que para la regulación de los ritmos circadianos es clave estar en sintonía con la luz del sol cuando sale y cuando se va eso va a mejorar el descanso ¿sí? totalmente otra de las cosas que afecta seriamente estos ritmos nuestros que vos en un momento lo ibas tocando y me gustaría entrar ahí tiene que ver con estos hábitos de alimentación pero no ahora no vamos a hablar todavía de qué comer y qué no comer sino de frecuencia de ingesta esta cosa que viene por recomendación de las organizaciones mundiales de la salud de comer 6 veces por día 8 veces por día que la persona está cada 2 horas picando que supuestamente era bueno hoy ya está claramente demostrado que no fue nunca así en nuestra evolución y que genera diferentes o puede generar diferentes problemas metabólicos y sí o sí nos saca de estos ritmos circadianos ¿sí? o sea ¿qué tenés para contarnos ahí en relación a esto de de la relación de los ritmos circadianos y la cantidad de ingestas? bueno eso más allá de que estaba demostrado hace mucho el problema es que la la industria y la evidencia científica que nos dan se basaron en ciertos estudios que pusieron a partir de la década del 50 a partir de ahí nace todo una una cuestión el estudio de los 7 países de que en el cual un estudio muy mal hecho en el cual empezaron a demonizar a las grasas las demonizaron y dijeron que la asociación que era la causa de todas las enfermedades cardiovasculares a partir de ahí el departamento de agricultura de Estados Unidos hizo la pirámide alimentaria basada en cereales en cereales y ultra procesados prácticamente y a partir de ahí se tomaron un montón de decisiones en las universidades y la industria a partir de la realización de 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 snack o de comida en realidad a todas las las universidades le planteó la idea de que teníamos que comer 6 a 8 veces en el día o sea por algo viene esto no es que esto viene todo como que está diseñado para que consumamos principalmente nosotros como especie estamos más adaptados a la escasez que a la abundancia y eso es importante para todo escasez de todo no es solamente alimento de todo o no es así sí 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 pasa en todas las áreas todas áreas cuanto más tenés más problemas tenés también entonces el ayuno nosotros hicimos mecanismos de adaptación por el cual nosotros tuvimos que emigrar y estar en lugares donde había muchas alteraciones climáticas moríamos por una cuestión climática principalmente no por una cuestión de que teníamos una mortalidad es que realmente si sobrevivíamos la primera la mortalidad infantil era complicado y los traumatismos eso pero después si la gente se manejaba la mortalidad era bastante elevada eso es interesante porque es una contradicción porque si no decían no la gente moría no bueno había que sobrevivir a cierta era peligroso entonces a partir de eso nosotros nos adaptamos principalmente a tener muy poca cantidad de hidratos de carbono porque no no tenemos un tomate todo el año y una naranja todo el año como porque teníamos que adecuarnos a la escasez y teníamos que optimizar mucho el hidrato de carbono el hidrato de carbono lo que se transforma en glucosa para que la gente que no no maneja este léxico entonces vivíamos con mucha cantidad de proteína grasa alimentos de mucho valor nutricional y teníamos eso pero teníamos que aprovecharlo y el cuerpo lo tenía que optimizar por eso cuando se habla ahora de resistencia a la insulina de resistencia a la insulina resistencia a la insulina fue un beneficio para esa época ¿por qué? porque ante pequeño estímulo el hígado hacía lo que podía y trataba de meter glucosa como pudiera o sea y transformarla de diferentes elementos para optimizarlo entonces el cerebro nuestro cerebro no solamente se alimenta de hidrato de carbono también se alimenta de grasa de cuerpos cetónicos de lactato o sea que hizo mecanismos entonces todo esto que parece complejo nos permitió que a veces comiéramos y a veces que no comiéramos y eso y eso a veces teníamos ayunos a veces podíamos y también adecuados que en realidad también eso es re importante cuándo comer porque generalmente el horario es sumamente importante también durante la historia de la humanidad no había comidas a las 11 de la noche es muy raro o sea nosotros por nuestra cultura lo hemos llevado pero también los relojes que tenemos individuales actúan a ciertos horarios y se desajustan de acuerdo a lo que comamos y en el horario entonces el ayuno fue un mecanismo fundamental de reciclaje de reciclaje como si fuera el sueño o sea recicla recicla pero también ese ayuno lo que hace es también activar el sistema mejorar el sistema inmunológico mejora el estado cognitivo porque tenés que estar atento porque tenés que ir a buscar alimento o no es una cuestión obvia tenemos que ir a buscar alimento ahora el ayuno está de moda no a ver no es una moda es una moda que tiene miles y miles de años en realidad y que dice bueno ¿cómo voy a ayunar? bueno en realidad nuestro sistema digestivo nuestro sistema digestivo es la principal barrera que es un órgano que está subestimado la principal barrera de defensa porque nosotros teníamos que imaginemos esa época era una época complicada entonces nosotros tenemos que tener barreras de defensa la primera barrera de defensa la gente pensaba que era la piel no era el intestino y es el intestino y eso es donde se ofica principalmente nuestro sistema inmunológico nuestro sistema de defensa es la principal barrera que nos iba a proteger nuestra inmunidad innata que la traemos de nuestra mamá en la panza ahí es donde se gesta la inmunidad innata por eso es tan importante que le damos de comer a la mamá en el embarazo cómo están las emociones en el embarazo la calidad de los alimentos que están en el embarazo porque la inmunidad innata se gesta ahí y eso es lo que nos permite esa información si nosotros tenemos un sistema inmunológico que se activa con los alimentos porque el alimento es como algo extraño no siempre es algo que imaginemos si nosotros lo activamos cada 8 horas 7 horas 10 veces en el día y qué pasó se descubrió en el 2012 que esto es muy interesante algo que pocos lo conocen que el páncreas nuestro páncreas es un órgano energético y el páncreas tiene un mecanismo de regeneración y qué es lo que es el mecanismo de regeneración el páncreas generalmente la gente lo asocia con la insulina con que secreta insulina y el problema de la diabetes pero el 95% de nuestro páncreas es exócrino que significa que secreta enzimas para poder digerir y el otro 5% es solamente las células acinares que secretan esa insulina se vio que ese mecanismo y cada 8 horas y cada 8 horas hay un mecanismo de reciclaje de reparación entre las células acinares y las células de de insulina entonces se secreta se repara se secreta se repara es un reloj propio y nosotros le damos de comer cada 2 horas ese reloj se inhibe y no se repara entonces se produce resistencia a la insulina se produce inflamación crónica el sistema inmunológico se empieza a activar aumento de insulina inflamación crónica y pasan un montón de otras cosas en el organismo el organismo tiene que ir a apagar incendios a muchos lugares eso a baja escala en el tiempo es un desajuste porque esto no es que pasa de repente se van desajustando es muy interesante este tema porque no solamente decir bueno voy a ayunar sino que en realidad lo que se aporta es el tiempo a lo mejor se come lo mismo claro bueno ahí quería ahí quería decir varias cosas entonces número 1 es esto de no necesitamos comer 6 veces por día 8 si hacemos bien las comidas después veremos qué es hacer bien la comida pero si hacemos comida equilibradas 2, 3, 4 exagerando pero con 2, 3 comidas una persona podría estar bien nutrida y acá entra otra cuestión porque están preguntando cuáles son esos horarios cuáles salían esa ingesta y hay dos cosas una que es no hay tanta necesidad de tantas comidas y va de la mano con el espacio que vos dejas sin comer que ahí entra la función de o lo que es el ayuno intermitente porque digamos del ayuno que estamos hablando no es solo ayunar uno o dos días sin comer sino que entra en este en este nosotros nosotros podemos hacer estrategias que en realidad no está lo hacía las personas lo han hecho inconscientemente siempre son muy simples es muy simple ¿qué hicieron? porque todo esto tiene que ver como nos hemos domesticado digo o sea en realidad la gente son cosas de decir bueno si nosotros llenamos más temprano y prolongamos el desayuno que en realidad es una cuestión también construida el desayuno y nuestra primera comida rompemos el ayuno a las 12 del mediodía a lo mejor a las 10 o a las 11 tenemos 16 horas en las cuales no hemos ingerido nada y eso es una muy buena estrategia otra estrategia es bueno si por nuestro si por nuestro trabajo tenemos una cena que a lo mejor la hacemos a las 9 a las 10 de la noche bueno a lo mejor no podemos romper el ayuno a la mañana como algo naturalizado porque después vamos a hablar de lo que se denomina los sistemas de recompensa realmente tenemos hambre a la mañana o lo hacemos por algo naturalizado ¿por qué comemos? ¿hay hambre? ¿o está inhibido por una emoción? o sea yo creo que no y también es una costumbre ¿viste? yo me acuerdo cuando yo empecé con los ayunos ahora estamos hablando de ayunos intermitentes ¿sí? porque digamos vos recién pasaste a hablar de esto de la ventana de 16 horas sin comer y comer en 8 horas hacés tus 3 comidas o lo que sea eso sería un ayuno intermitente hay otro más simple que por ahí es un poquito menos efectivo que sería el 12-12 o sea 12 horas de ayuno 12 de ingesta a mí que ahora tengo 4 pibes en edades chicas el 12-12 me es súper fácil de hacer y cada tanto o sea 2-3 veces en la semana lo que puedo hago 16-8 pero estar 12 horas sin comer es muy simple retrasaste el desayuno y ya está y lo sentís enseguida el beneficio o sea vos lo sentís en cómo te sentís en la claridad mental a la mañana para hacer cosas es súper útil recién preguntaba lo que tiene que quedar claro sí lo que yo quería aclarar porque muchas veces el concepto que se está manejando es que el ayuno beneficia porque hay restricción calórica eso es una verdad medias porque en realidad lo que beneficia es lo que estuvimos hablando del mecanismo de la sincronización ese mecanismo de la sincronización ayuda a regular estos relojes internos que son ayuda a regular y ese mecanismo de reciclaje comienza entonces empieza todo a funcionar de otra forma no significa que con una vez que hagamos ayuno es en realidad la forma en que tenemos como una flexibilidad en el metabolismo a veces podemos ayunar a veces no podemos ayunar a veces pero lo más importante o sea que porque si nosotros comemos ultraprocesados comemos alimentos hiperpalatables azucarados no me sirve de nada que ayunemos porque en realidad la vamos a pasar muy mal la vamos a pasar muy mal porque vamos a tener un mecanismo de recompensa muy importante y eso tiene que para ayunar para ayunar es bueno empezar a trabajar en que puedas hacer tres comidas bien hechas equilibradas de buena calidad de comida o sea porque es como que va de la mano no es a veces la gente hace el ayuno como para limpiarse las culpas ¿viste? sí pero aparte me parece que me parece que hay cosas básicas primero estoy haciendo ayunos intermitentes primero saquemos todos los procesados de tu vida cosas simples porque acá el grupo la gente que está con vos generalmente la mayoría ya ha tomado decisiones la mayoría pero no todo es así el común no es así entonces ¿qué pasa? lo que parece obvio no es obvio el 80% de lo que existe actualmente en una góndola de supermercado no existía hace 100 años exacto y eso ya desde el punto de vista inflamatorio es muy importante para nuestro sistema inmunológico ¿por qué? porque los ultraprocesados los hiperpalatables los azucarados todo eso hace que nuestro sistema inmunológico trabaje el doble trabaje el triple aumenta la insulina entonces todo eso predispone a lo que se llama inflamación crónica de bajo grado ¿qué es lo que es la inflamación crónica de bajo grado? es la estimulación de nuestro sistema inmunológico más allá de 24 36 horas nuestro sistema inmunológico es un sistema sumamente efectivo pero para un rato para un ratito no para que lo estemos estimulando continuamente si lo estamos estimulando continuamente nuestro sistema inmunológico ¿cómo lo estimulamos continuamente a nuestro sistema hasta a nuestro sistema inmunológico? comiendo muchas veces en el día eso es una de las estimulaciones aumentando la frecuencia de las comidas otra es aumentando las dietas con altas cantidades de calorías y fructosa otra es no moverse porque también eso también produce inflamación cierto tipo de alimentos que no estén dentro de nuestra alimentación provenientes del mar verduras frutas que parece obvio pero no es obvio todo eso hace que nuestro cuerpo no funcione correctamente mirá acá preguntaron varias cosas que podríamos responder rápido preguntan si los jugos verdes rompen el ayuno si el café el mate y las infusiones lo rompen preguntan por el ayuno y los niños o sea si no hay glucosa o sea un mate amargo o un café amargo no rompe el ayuno el agua no rompe el ayuno el jugo verde ya ahí entras en algo que pueda aportar glucosa y no rompe el ayuno mire yo lo que les digo es que no seamos tan exigentes no seamos tan exigentes tratemos de empezar a hacer ese fuego de poder hacer un poco de ejercicio en la luna de caminar de intentar estar 12 horas sin comer sin comer exacto entonces no seamos tan exigentes agua kefir kombucha café café si quieren con aceite de coco lo podemos hacer lo más importante lo que tenemos que entender es que en realidad si aumenta la cantidad de calorías por arriba de 200 200 no es así se activan ciertas es una vía que se llama MTOR que en realidad es lo que activa eso lo que nosotros tenemos que tratar es que eso no se active eso es así y lo vamos a activar con cosas que no prácticamente no tienen prácticamente calorías entonces todo lo que yo te nombré es agua agua y sol pueden tomar agua sol kombucha kefir café de muy buena calidad con aceite de coco porque en realidad son ácidos grasos que dan energía yo particularmente lo uso pero se puede vivir sin aceite de coco porque yo prácticamente a veces el aceite de coco es algo que hemos traído es muy bueno pero yo no lo uso mucho en mi alimentación cosas simples simples bueno mira ahora reúno tres cuatro cosas que ya dijimos hasta acá para que les quede algo a quien está escuchando ahí tema ritmos entonces tratar de ver la salida del sol estar lo más posible expuesto a la luz solar para estar en ritmo cuando se va yendo el sol tratar de irnos también nosotros de las pantallas y toda la exposición para tener buen descanso tratar de desde el momento que hicimos la cena que pasen por lo menos doce horas hasta que desayunamos si es que vamos a desayunar si no salteamos el desayuno hacemos un desayuno de dieciséis horas ¿sí? cenar un poco más temprano claro esa puede ser otra cenar un poco más temprano y ahí podemos aprovechar en esa mañana sin apurarnos por desayunar si es que queremos desayunar salir estar al sol hacer algo de ejercicio ¿sí? y ahí ahí solo vamos a permitir que pasen dieciséis o sea doce catorce dieciséis horas sin comer nada y vamos a empezar a vivenciar lo bueno que esto trae ¿no? a nuestros hábitos digamos ¿cuál es tu tu opinión en relación porque preguntaron en relación a las embarazadas yo en general con las embarazadas no me digo más a que no hagan ayuno ¿sí? no tampoco tampoco lo recomiendo con los niños bueno ¿sabes que con los niños yo en general no lo recomiendo ¿sí? pero me parece que tiene que he acompañado a mis hijos y más que nada al más grande y a la que le sigue ¿sí? doce y siete años a observarlos ellos tienen realmente muy buenas comidas las otras y si hay un día que alguno plantea como de saltearse el desayuno yo como que lo dejo y lo acompaño viendo que después sus otras comidas sean bien equilibradas ¿no? Alex lo que pasa es que prácticamente el niño es lo que hace nosotros estamos adaptados a un ritmo industrial ellos no ellos comen cuando tienen hambre y eso es lo que nosotros tenemos que lo que tenemos que incorporar ellos a lo mejor a la mañana no comen comen a las diez a las once a las doce y es la realidad nosotros hemos perdido los mecanismos de recompensa ellos observan entonces es importante cómo cambiamos nosotros los niños lo tienen ajustado generalmente ¿sí? ¿sí? pero ¿sabes que se da en el ámbito más natural lo que yo he visto de trabajar tantos años con mamás familias con niñas y niñas y pequeños que se empieza a dar un hábito y se empieza a generar el hábito de que empiezan a picotear que la pasita de uva la manzana la banana ¿viste? y entonces de golpe tomaron el hábito de comer ocho veces por día y no está bueno no hay buena presencia de proteínas y de grasas totalmente porque la verdurita con el arroz o las pastas solo entonces claro el pibe a las dos horas tiene hambre pide algo y se le genere un hábito que no está bueno ¿viste? bueno pero porque en realidad en realidad el tipo de alimentación que no sé si es esta charla pero el tipo de alimentación tiene que estar alimentación que haya proteína y grasa donde hay mucha saciedad y eso generalmente no va a ser el pico de insulina que vamos a tener si comemos alimentos donde son hidratos de carbono refinados donde hay mucho azúcar donde vamos a tener hambre continuamente y eso es lo que tenemos que tratar de hacer porque en realidad no significa que no lo podemos tener dos o tres veces en el día pero en realidad el tema es lo que comemos apenas nos levantamos entonces tiene que ser alimento donde produzca mucha saciedad mucha saciedad y eso lo dan las proteínas y las grasas principalmente exactamente entonces no te lo da el pan con mermelada no eso es lo que tiene que quedar claro no 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 es el tema de la charla pero en realidad me parece correcto porque por eso si nosotros pensamos te voy a hacer una ya que estamos en este tema ¿por qué a la noche a veces no es que esto no es no es que tiene que ser dogmático así pero en realidad ¿por qué a la noche la carga de proteínas a veces una carga muy grande de proteínas nos permite tener un buen descanso si nosotros tenemos una sopa algo de hidrato de carbono verduras algo algo de insulina va a ir al músculo y nuestro principal aminoácido que va a producir la melatonina va a permitir que atravese la barrera hematoencefálica y ese aminoácido es el triptófano el triptófano se tiene que transformar en 5-hidrosi triptófano y es fundamental para que podamos dormir entonces eso es sumamente interesante y el alimento que tiene ¿y cómo llegamos ahí? ¿qué fuentes hay? menciona un poquito las fuentes de eso porque la gente pregunta ¿de dónde saco eso? el triptófano tiene un montón de alimentos pero el que tiene mayor cantidad de triptófano es el huevo el huevo es el y el triptófano imaginémonos que el triptófano está en el intestino necesitamos triptófano y también ayudan a sintetizar ese triptófano que tengamos una microbiota de buenas condiciones eso es fundamental y lo hacen algunas bacterias que se llaman firmicutis si el firmicutis están con una no existen ese triptófano va a ser poder utilizado entonces la disbiosis que no es el tema de esta charla pero en realidad ese desajuste de nuestras bacterias que es tan típico para mí hay una epidemia de disbiosis no permite utilizar o sintetizar correctamente la fuente de triptófano por eso cuando tenemos un problema digestivo no dormimos bien exacto 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 y vos fijate que el huevo es un alimento sumamente noble que ha sido demonizado demonizado porque en realidad ninguna población iba a separar la clara de la yema o sea y aparte que el colesterol una teoría que prácticamente ha llevado la cuestión de la lipidofobia que toda la población la mediquen con estatina que es una barbaridad entonces me parece que obviamente que hay particularidades en el protocolo autoinmune yo trato muchas pacientes con patologías autoinmunes muchísimo es lo que más me dedico y obviamente con un intestino permeable en ciertas características de ciertas partes del huevo que no le voy a dar en cierto momento pero posteriormente tenemos más para ganar que para perder exacto exacto antes de meter quería ver algunas cositas de alimentación que nos han preguntado pero antes de eso quería hablar de un tema que no quiero que quede afuera que es el movimiento porque hay viste la gente que no hace ejercicio se enrosca mucho se hace mucho problema porque no puede hacer ejercicio y no saben que hay determinadas pautas de movimiento que son muy simples que ahora con este aislamiento obligatorio que se yo la puedes hacer en tu casa y podrías tomar un nuevo hábito muy saludable y que no implica ir a hacer ejercicio ni a hacer deporte o sea si eso lo puedes hacer buenísimo pero hablemos un poquito de movimiento bueno me parece que una gran parte de lo que ha producido la inflamación crónica que tenemos es que no tenemos hemos perdido funcionalidad funcionalidad definir un toque un toque explícale brevemente a la gente que es la inflamación crónica porque yo te entiendo pero sé que hay personas escuchando que no están entendiendo la inflamación crónica es 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 la el mecanismo por el cual se están desarrollando todas las patologías crónicas hay varios pero la inflamación crónica es la estimulación de nuestro sistema inmunológico nuestro sistema inmunológico por más mucho tiempo y eso lo hace muchas cosas desde la contaminación ambiental desde la pérdida del biorritmo desde las dietas altas en caloría desde no moverse desde desde no tener ingesta de alimentos provenientes del mar desde no comer fruta y verdura desde aumentar las comidas de pero totalmente entonces todo eso hace que se produzca una activación continua de nuestro sistema inmunológico nuestro sistema inmunológico y que a partir de ahí se van a producir un montón de patologías hemos hablado de una de la pérdida del biorritmo fíjate cómo nos hemos oído con el tema de los ritmos circadianos y es algo tan frecuente pero las personas empiezan por ahí el estrés la ansiedad el miedo todo eso lleva a que se pierda el biorritmo porque también estamos en un estamos en un contexto yo digo que no hay texto sin contexto o sea y eso nuestra especie como 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 humanos no ha modificado la genética prácticamente nada lo ha modificado 0,901 eso que significa que nosotros lo que se ha modificado es el entorno o sea nuestro entorno se ha modificado y eso es sumamente importante porque a partir eso significa que nuestro entorno y lo que hacemos puede estimular o no estimular ciertos genes que tengamos porque si no estamos predestinados a la herencia y no es así nosotros a través de los hábitos de alimentación los ritmos circadianos el movimiento podemos mejorar nuestra genética mejorar y eso es muy importante porque podemos bajar la inflamación crónica por ejemplo si no hay inflamación crónica no hay cáncer el cáncer es el último eslabón de la inflamación crónica y que es lo que es el cáncer es una una pérdida de la sincronicidad del biorritmo porque las células empiezan a crecer y que se llega a los orígenes o sea se llega a esa al agua donde nació todo que es así descontrolada entonces es un tema de decir bueno el cáncer es volver a los orígenes es algo complejo porque perdimos el origen acá están preguntando mucho de qué es esto de los movimientos cuáles movimientos entonces expliquemos por ahí de los efectos o sea la vida sedentaria genera inflamación totalmente entonces pero no para salir de eso no hay que salir a hacer ejercicio o sea se puede hacer deporte ejercicio y en ayuna sería ideal moverse caminar pero lo que hemos perdido es la funcionalidad hay ciertos hay ciertos ciertos movimientos que son ancestrales son ancestrales y donde hay mucha funcionalidad nuestro apoyo nuestra los mecanorreceptores que tenemos la carga que soportamos es fundamental para lo que para lo que censan nuestras células y eso a partir de la silla y de no sentarnos por ejemplo en cuclilla una de las cosas es levantarse y sentarse en cuclilla la cuclilla es un un movimiento ancestral lo hacen los niños los niños como hacen caca los chicos en cuclilla y nuestro intestino está adaptado para hacer caca en cuclilla no en un inodoro no es que vayamos a sentarnos ahora y decir bueno voy a hacer caca en una letrina no estamos planteando lo que estamos planteando es que hemos perdido nuestra funcionalidad la gente se agachaba y se agachaba y esa agacharse solamente produce en el intestino una rectificación del colon y ese movimiento que parece simple muchas personas no lo pueden hacer porque han perdido la funcionalidad entonces el hecho de sentarse en cuclilla el hecho de sentarse en el piso si querés ver una serie sentate en el piso cambia de posición colgate desde en cuando hemos estado mucho tiempo colgados mucho tiempo colgados cambia de posición hacete unas sentadillas y otra cosa muy importante que viene como anillo al dedo esto es el tiempo sedentario el tiempo sedentario el tiempo sedentario es el mínimo tiempo por el cual el cuerpo puede estar sin hacer nada y eso se ha estudiado hace poco que es 45 a una hora ¿qué pasa cuando hay 45 minutos sin movernos? nuestro cuerpo empieza a generar resistencia a la insulina entonces ¿por qué? porque el músculo depende de la insulina pero en movimiento no y eso es muy interesante porque cuando nosotros nos movemos a lo mejor decimos bueno estamos sentados tenemos que hacer nos levantamos y en un minuto nuestra frecuencia cardíaca nuestra frecuencia respiratoria aumentan cambia todo baja la insulina y se abren canales en el músculo que no son dependientes de la insulina entonces eso es muy bueno ¿y cómo se soluciona? haciendo una sentadilla una serie de sentadillas y movimientos de un minuto haciendo unas respiraciones colgándonos haciendo unas flexiones caminando haciendo unas... moviéndote yo a veces cuando tengo que sé que tengo que trabajar tres horas no sé en la computadora haciendo cosas cada media hora me obligo a hacer algo me levanto y voy a trabajar un rato con las plantas a regar me preparo un mate esa es la idea cualquier ejercicio que vos cambies la postura y que trabajes por ahí algún otro músculo si podés pero por lo menos cambia la postura y moverte un poco o sea para mí lo principal es que empecemos a sentarnos en el piso a tratar de ver si podemos andar descalzos en la casa tierra tierra electrones electrones de nuestro cuerpo de la tierra la gente nos toca el piso con los pies descalzos y eso es fundamental fundamental parece cosas obvias pero no son obvias por eso entonces lo que tenemos que hacer es romper las horas quietas el sedentarismo o sea tiempo sedentario buscar cosas o sea eso es tanto o más importante a veces que hacer deportes o ejercicio que están buenísimos que trabajan otras cosas de qué me sirve estar haciendo tres veces por semana ir al gimnasio una hora si voy a estar 15 horas sentados exacto 15 horas sentados donde los mecanorreceptores de la pelvis comprimen un montón de cosas en el glúteo suceden un montón de cosas entonces otra cosa es estar parado tratar de poder ver si podemos hacer las cosas paradas o sea es un cambio de paradigma importante empezar a decir bueno voy a tener mi trabajo parado poner mi computadora parada porque tengo que estar sentado tal cual o no exacto sí 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 son pequeñas estrategias que a veces nada podés subir y bajar una silla diez veces o subir una carrera y bajarla cualquier cosa de esas que te estén permanentemente rompiendo el estar quietos después el tiempo sedentario este tema del trabajo acordémonos que siempre hemos hecho generalmente nuestros movimientos han sido asimétricos asimétricos hemos cargado cosas hemos llevado cosas las mujeres han llevado a los chicos y dependiendo cómo vayan esas cargas es lo que va a censar nuestras células entonces es muy importante cómo pisamos muchas veces cómo nos sentamos cómo apoyamos fijemos no una persona que pueda ir al gimnasio todo el tiempo y tener un estado físico interesante si nosotros se pone acostado sin almohada va a aparecer todo el tiempo contracturada ¿por qué? porque ha perdido esa incomodidad y esa de los músculos del cuello no lo tiene está desadaptado a eso entonces empecemos con pequeñas cosas con pequeñas cosas muy simples alguien que no se pueda mover se puede sentar se puede sentar en el piso quieren estar con los chicos pueden estar en el piso pueden ver una serie háganlo en el piso o siéntense de otra forma eso son cosas muy simples que van cambiando cambian de posición cada media hora ¿no? totalmente si estás viendo algo de dos horas cambia de posición cada media hora si levantate movete date vuelta ¿viste? eso de que el cuerpo no quede estancado digamos para mí es fundamental obviamente que después va a depender de cada particularidad de si hacemos ejercicio en ayuno pero eso ya es más profundo pero me parece que a veces se puede empezar pequeños cambios grandes resultados antes de que se nos vaya el tiempo me gustaría dentro de la alimentación vinculándolo con hábitos saludables porque si no de alimentación podemos hablar seis meses seguidos pero para vincularlo con los hábitos me gustaría tocar tres cuatro bueno lo de la ingesta ya lo tocamos no hay necesidad de comer seis ocho veces por día si haces tres comidas bien equilibradas estás ahora nos preguntaban ¿qué son comidas bien equilibradas? ahora vamos a explicar un poquito de eso hablemos un poquito de qué es la dieta basada en plantas viste que yo te decía que la gente se cree que es una dieta vegana y yo como alimento origen animal no lo que pasa es que la dieta sigue siendo basada en plantas va a depender también y después para el cierre de los pre-probióticos un cachito de eso pero más que nada la pregunta que me tiran siempre cuando empezamos a hablar decían ¿qué es el SIBO? ¿qué es el SIBO? ¿qué es el SIBO? vamos a tratar de tocar un poquito de esas tres cosas lo de dieta basada en plantas ¿qué implica para vos una dieta basada en plantas? la dieta basada en plantas lo que pasa es que una cosa son la cantidad de calorías yo no hablo de calorías sino de información de los alimentos pero generalmente lo que ya he visto en la mayoría de las cantidades de tribus que se ha analizado es que el 80-70% venía de proteína y de grasa y el 30% venía de plantas la mayoría hay excepciones los inuits a lo mejor tenían 80% de grasa y de proteína y hay otros que se desarrollaban 70% de tubérculos y de plantas pero esos son los extremos la mayoría pero eso no significa que en el volumen es el 70% de plantas eso es muy importante porque el 70% pero la energía el 80% viene de otras cosas ¿por qué? porque tenemos que ver que es mucho más eficiente eso no significa la cantidad del valor nutricional minerales que tienen las plantas que son fundamentales fibra pero energía es mucho más eficiente la grasa y las proteínas entonces eso eso tiene que quedar claro porque si no o sea el volumen es el 70% pero la energía tiene que haber y eso es lo que se ha visto en la mayoría de la historia en la mayoría de los estudios de muchas cantidades de tribu en todo el mundo hay excepciones porque hay tribuje y esas proteínas grasas ¿de dónde? porque ahí preguntan principalmente la grasa es algo que tiene que estar grasas saturadas yo soy un defensor de las grasas saturadas de las grasas saturadas pescado pollo o sea de carne obviamente después podemos discutir de dónde la procedencia y la sustentabilidad eso eso es sumamente importante exacto la carne la carne de vaca obviamente que tiene que ser de pastura y tiene que tener una buena procedencia yo soy un defensor es más mis publicaciones vengo debo ser con vos lo primero que hemos estado dando caldo de hueso hace del 2015 que estamos dando como reparador del intestino pero también es sumamente importante entender que en ciertos es como todo no es blanco o negro yo hay personas que no no le daría nunca carne roja o sea carne de mamífero ¿por qué? porque tienen enfermedad autoinmune porque el ácido neuramínico que tiene la carne produce un mecanismo de inflamación y generalmente esto lo que voy a decir es basado en la experiencia no en la evidencia en mi experiencia he visto que generalmente yo soy dopaminérgico una persona que busca me parece que vos también así necesitamos la búsqueda y otras personas que son apaciguados tranquilos necesitan más proteína necesitan más proteína nosotros necesitamos proteína pero no tanta ¿se entiende lo que digo? sí, sí, sí no, eso claramente cada uno tiene su particularidad en el momento pero esa presencia mayor o menor según la persona tus gustos tus cualidades hace la diferencia eso es lo que yo trato de explicar a veces cuando digo mi dieta es basada en plantas están plantas por todos lados pero hay determinados alimentos de origen animal que hacen la diferencia o sea, si no están empiezan algunas deficiencias nutricionales bueno, etcétera el problema es que hablo permanentemente la principal la principal la principal deficiencia nutricional está en la batería la principal deficiencia nutricional está en ciertos nutrientes que son principalmente el magnesio es la principal deficiencia nutricional y el magnesio lo tenemos en los vegetales el segundo es el omega 3 que necesitamos porque nuestro cerebro está hecho de grasa el tercero es el zinc el cuarto es el selenio y el quinto es la vitamina D entonces si nosotros entendemos esto que cuál es la principal carencia es el magnesio principal porque los suelos han cambiado los suelos han cambiado hay problemas de absorción hay una disbiosis generalizada la gente coma muy pocos vegetales entonces el magnesio junto con el potasio es fundamental para relajar y hace más de 300 funciones en el organismo el magnesio entonces una dieta basada en plantas es fundamental pero hay que ver quién la tolera en qué momento cómo por qué porque no todo el mundo puede procesar porque estamos en un contexto hostil en este momento no es lo mismo que antes entonces algunas personas dicen bueno vamos a comer vegetales no pueden no pueden porque no lo entonces en otro momento sí pero es una carencia el omega 3 es una carencia porque venimos del mar necesitamos grasa de ese tipo de característica disminuye la inflamación cuando decís omega 3 cuando decís omega 3 estás hablando del omega 3 de cadena larga de la fuente de los pescados digamos totalmente de los pescados generalmente nosotros a veces que hay tanta inflamación que necesitamos suplementar tiene que ser de buena procedencia pero no necesitamos poner del salmón necesitamos en la argentina hay pescado de muy buena por ejemplo la sardina la sardina del mar argentino mientras más pequeño mejor poner siempre una buena una muy buena dosis de selenio ¿por qué? porque el selenio inhibe el mercurio o sea lo anula y eso es muy interesante entonces el selenio fuente de es un antioxidante muy importante igual que el zinc entonces a ver si nosotros empezamos a entender estas cosas no es te voy a dar zinc no es alimentos tenemos que fijarnos en los alimentos y no perder las características es decir ¿tiene zinc? ¿tiene esto? no yo no estoy de acuerdo con eso y no perder las características que la un poco de zinc un poco de magnesio no no eso nosotros lo estamos fragmentando pero en realidad es información es información para nuestro sistema inmunológico y otra cosa importante que quiero que quede claro es un concepto muy nuevo esto nuestro pensamiento viaja por las neuronas pero nuestras emociones viajan por nuestro sistema inmunológico y eso está cambiando porque lo que pensamos lo que es sumamente importante en cómo comemos la masticación es sumamente importante no se habla de la masticación el contexto en cómo comemos acordémonos que la digestión comienza cuando empezamos a masticar y muchas veces con masticar bien tranquilo mejorando la masticación mejora mucho la digestión sí es que es la primera etapa del sistema digestivo empieza en la boca y mucha gente directamente traga el alimento entero y entonces ahí una primera etapa no se hace pero bueno pasemos ahí que ya que fuiste para el sistema digestivo vamos a tocar un tema que es muy frecuente que es dentro de esa digestión después baja el alimento al estómago en el estómago se tiene que producir mucho ácido y por distintos motivos muchas personas tienen hipocloridria o sea que generan pocos ácidos y eso trae varios problemas entre esos la posibilidad de que crees que se desarrollen bacterias en el intestino delgado que no deberían desarrollarse y los problemas que traen yo cuando lo veo esto mucha gente que se acerca a mis clases viene por los fermentos entonces empiezan a comer fermentos y les inflama le da gases distensiones o le dan una diarrea entonces dicen che que onda al fin y al cabo el fermento era tan bueno y me está cayendo mal y yo muchas veces lo que digo es bueno vayan a ver por qué les está cayendo mal y entonces empieza a mostrarse en todo este hilo de baja producción de ácido bacterias donde no tenían que estar entonces si tenés ganas de explicar un poquito qué es la hipocloridria por qué podría generarse cuál es la relación con el SIBO que es este crecimiento de bacterias en el intestino delgado que no deberían estar y bueno y esto con la boca ¿no? porque alimento mal masticado que llega mal al estómago ¿sí? bueno un poco de tu mundo ahí está todo eso sí es un tema muy interesante que principalmente que en realidad el intestino no está solo está está regulado por nuestras emociones por el nervio vago que es un nervio que regula todo y que es un para una charla puramente del nervio vago porque se relaciona con el exterior se relaciona con lo que miramos o sea pensamos con las tripas hay más información hacia arriba que hacia abajo y eso es muy interesante porque en realidad no es solamente lo que comemos sino cómo lo comemos en qué contexto lo comemos y generalmente nuestro intestino es eléctrico o sea que tiene son frecuencias entonces eso frecuencia en un contexto de mucha cantidad de bacterias y de gérmenes que conviven con nosotros durante de hace años o sea de miles y miles de años están conviviendo o sea microbiota hay en nuestro intestino pero también tenemos nuestra piel en nuestra boca en todo y es una simbiosis ¿qué significa? que uno tiene que vivir con el otro entonces la microbiota generalmente está en el intestino en el colon y hay algo en las otras partes del intestino pero principalmente en el intestino delgado es la principal barrera y es la principal barrera que se rompe que se rompe cuando tenemos las emociones y si se rompe esa barrera pasan cosas muy importantes y es muy fácil que se rompa en este contexto tan hostil porque hay estrés porque el cortisol está elevado porque hay déficit de zinc porque hay muchos analgésicos porque hay aditivos en los alimentos porque hay contaminación ambiental entonces ¿qué pasa? cuando eso se rompe pasa el torrente sanguíneo y entran bacterias que generalmente se llaman LPS pedacitos de bacterias o alimentos sin digerir y el cuerpo los puede tomar como extraños y por eso eso es una de las causas de las enfermedades autoinmunes entonces generalmente cuando hay una enfermedad autoinmune suceden muchas cosas en el organismo una es que baja la acidez baja la acidez del estómago pero también la acidez del estómago la puede se puede bajar porque hay mucha cantidad de personas que toman ranitidina y omeprazol crónicamente crónicamente entonces tienen a lo mejor una dispepsia por cualquier cosa y le empiezan a dar o porque estaba estresado o porque tiene entonces lo que genera imaginemos que la primera línea de defensa que nosotros tenemos es el cloro el cloro es necesario pero tenemos dos problemas que hay hipocloridia y el moco gástrico se rompe y eso es un tema que no se toca ni siquiera en gastroenterología el moco gástrico es la línea de protección que nosotros tenemos en nuestro estómago entonces muchas veces cuando nosotros queremos elevar la acidez tenemos que tener cuidado de primero mejorar el moco gástrico y el moco gástrico se mejora mucho depende de la vitamina C eso no lo hemos hablado pero es una barrera muy importante el moco se va haciendo cada vez más finita y si hay poca acidez hay un montón de nutrientes que no se absorben uno es la vitamina B12 que vos has hablado mucho no hay absorción de ciertos nutrientes porque el cloro cumple una función fundamental y hay ciertas cosas que pasan enteras no se digieren y que es lo que principal que es lo que se genera pérdida de energía porque necesitamos mucha energía mucha energía para que se produzcan estas cosas y gran parte de lo que nosotros tenemos es optimizar la energía por eso tenemos que tener un páncreas en buenas condiciones con unas enzimas que sean que dijeran bien por eso te permite el hecho de comer cada tanto te permite que esos procesos se generen entonces nosotros somos unos grandes derrochadores de energía y lo principal las principales causas de los problemas que nosotros tenemos ahora es un déficit mitocondrial entonces para volver al tema de la hipocloridia qué pasa si nosotros tenemos bacterias que no tienen que estar porque se cambió el contexto qué cambió en vez de haber acidez no hay acidez es un medio más alcalino entonces empiezan a haber bacterias o gérmenes o cándida por ejemplo la cándida la tenemos pero empieza a haber sobrecrecimiento de cándida entonces es muy frecuente que tengamos bacterias del colon en el intestino delgado entonces qué pasa nuestra microbiota se alimenta con lo que nosotros no somos capaces de digerir o sea entonces cuando nosotros decimos bueno voy a comer fibras fibras fermentables que es sumamente importante para generar butirato y para generar ácidos grasos de cadena corta y mejorar la inflamación que es lo que hablamos sí pero tengo las bacterias que están acá arriba entonces eso no termina que hacer en el colon y no en el intestino delgado claro entonces no puedo por eso una dieta basada en plantas en este momento hay que entender que no se puede porque lo que es la naturaleza no es antinatural lo que está sucediendo entonces nuestro aparato digestivo está digeriendo arriba se está produciendo mucho gas mucho gas entonces a partir de eso hay que hacer un montón de cosas hay que mejorar el intestino hay que mejorar la acidez hay que mejorar el moco gástrico y hay que mejorar la información de arriba porque en realidad todo esto está producido por la información que va y que vuelve entonces no es solamente la cuestión de poner probióticos y de poner encima no no es que de hecho yo creo que frente a un crecimiento bacteriano del intestino delgado una cándida lo que sea primero hay que laburar en sacar eso en matar ese tipo de bacterias en producir más ácido y recién después de eso incorporar los probióticos a través de los alimentos fermentados o lo que sea por eso es sumamente importante porque yo para mí vos sos un innovador porque lo has pensado pero dentro de la medicina estas cosas no se piensan no se piensan los tiempos no 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 los tiempos de hecho no no hay mucha gente que haga los estudios para detectar este tipo de bacterias como que es un tema no porque en realidad con el tema del helicobacter pylori que en realidad produce un montón de cosas lo que nosotros tenemos que cambiar es el contexto del helicobacter pylori el helicobacter pylori está lo que tenemos que cambiar es cuando cambiamos el contexto mejoramos si no nos encontramos con pacientes que tienen cuatro ciclos de antibiótico para matar el helicobacter pylori el problema no es el helicobacter pylori en sí sino el contexto que se genera para que eso exista entonces cuando nosotros cambiamos el contexto no necesitamos matar el helicobacter pylori entonces el hecho de poner fermentos que son fabulosos el hecho de poner prebióticos que son fabulosos tienen que ser en el momento en el cual el paciente esté preparado y que esté la barrera reparada y el intestino y el estómago reparado entonces me parece que y va a depender también de cómo esté su sistema nervioso de sus emociones de cómo esté su sistema el sistema linfático que no hemos hablado es un tema que no se habla en medicina ni siquiera en medicina funcional y el hígado también es un tema que que tiene que estar bien sí acá están preguntando cómo se tratan cómo se matan esas bacterias primero hay que hacer un diagnóstico hay que hacer un diagnóstico y ver que eso está instalado sí hacemos un test de expiración va a depender de varias cosas y va a depender de la clínica y no es solamente me parece que esta charla es como una charla general y y y que nos van a vamos a tener un montón de preguntas y la idea es que nos vayamos con preguntas nos vayamos con muchas preguntas porque en realidad estamos rompiendo paradigmas después podemos profundizar en algún tema específico en algún otro vivo claro porque hemos tocado muchos temas que podemos terminar en cualquier lado cada uno lo podemos ir profundizando ¿sabes qué? una cosita que está bueno aclarar porque esto me lo preguntan mil veces en cuanto empezamos a hablar del ácido de la hipocloridria o sea de por qué una persona produce poco ácido y que eso no está bien que eso es anormal la gente me dice no pero yo tengo acidez o reflujo ácido ¿sí? y no es que que tiene mucho ácido al contrario yo le trato de explicar que por baja producción de estómago el estómago tiene ese reflujo ¿viste? entonces si querés brevemente explicar un poquito eso para que entiendan por qué la acidez y que no es que está produciendo mucho ácido sino al contrario que la baja producción de ácidos en el estómago le produce el reflujo ¿sí? si querés contar un poco eso totalmente el ácido en realidad lo que pasa es que la medicina ha tratado con el omeprazol el inhibidor de la bomba de protones y generalmente vos fijate que el ácido también permite que se absorba el calcio entonces nosotros tenemos un problema grave porque generalmente las personas que tienen que tienen hipocloridia y le están dando inhibidores de la bomba de protones en cantidad generalmente tenemos un problema en la absorción del calcio y no le tenemos que dar calcio porque tampoco absorben el magnesio los déficits hay un déficit de vitamina D entonces el triplete entre vitamina K vitamina D y magnesio no está entonces se generan un montón de cosas porque hay problemas de absorción y eso es muy importante porque en realidad el tipo de comida la gente come y está nerviosa cómo está el sistema nervioso porque imaginemos que nosotros estamos comiendo y nuestro sistema está preparado para la lucha y para la huida es un sistema de alerta y nuestro sistema digestivo está en el sistema parasimpático todo lo que hablamos del sueño de la digestión es también en el forma en cómo digerimos si nosotros estamos yo le digo a todos si estás nervioso si estás ansioso no comas porque lo engañás a tu sistema inmunológico y eso es algo fundamental no comas no comas porque en realidad estamos haciendo dos cosas contrarias comiendo y tratando de luchar y eso hace que nuestro sistema inmunológico actúe se confunda se permeabiliza el intestino y sucedan muchas cosas como la neuroinflamación porque cuando se permeabiliza el intestino hay un montón de cosas que van hacia el sistema nervioso porque el sistema nervioso también es una barrera la gente cree que el sistema nervioso está aislado de todo pero por algún lado la depresión el Alzheimer el montón de patologías neurológicas tienen punto de partida en el intestino claro sí tal cual bueno vamos a resumir algunas cosas que hablamos arrancamos con hábitos saludables empezamos a hablar de ritmos circadianos de la importancia de empezar a ver la luz del sol exponernos a la luz del sol desde temprano y tratar de cuando se va el sol empezar a depender menos de la energía eléctrica de las pantallas a los celulares hablamos de podemos poner un foco algo interesante es poner un foco rojo en la pieza es muy interesante aproximar la luz a lo que sería la luz del fuego totalmente una luz amarilla anaranjada sí totalmente no tratar de tener hablamos de las ingestas de la calidad de ingestas o sea que venimos de este patrón que nos tratan de meter la cabeza de 6 a 8 comidas por día que no tiene ningún sentido hablamos de 2-3 comidas bien hechas la importancia del ayuno del ayuno de 12-12 o de 16-8 de lo fácil que es hacerlo porque tampoco es del movimiento que más que nada lo que estábamos tratando de mostrar es un poco esto de romper la vida sedentaria el tiempo sedentario el tiempo sedentario y bueno después ya entramos en algunas cosas de alimentación que ahí podríamos hablar mucho tiempo es para otra charla pero bueno nada si querés nos podemos dejar un rato para responder las preguntas que vengan acá que son muy variadas si se puede y si da pero podemos claro de problemas digestivos y problemas autoinmunes apareció preguntaron de todo bueno si eso es lo que más hago pero bueno es para una charla puntual sobre eso podemos claro agarrar una charla sola pero si hay alguna pregunta que quieran hacer ahora nada tratamos de responder bueno una que preguntaron era carne sí carne no me podés repetir que no escucho ahí estás sí no que decían nos preguntaron bueno carne sí carne no más o menos ya hablamos de eso pero dicen ¿por qué entendemos que entendemos una comida equilibrada? de eso nos preguntaron varias veces cuando decíamos podés comer tres veces por día y con eso ya pero ¿qué es una comida equilibrada? que es para vos yo después doy mi definición pero para vos que sería una comida equilibrada cuando vos pensás en una comida equilibrada ¿en qué pensás? alimento de mucho valor biológico que tengan huevos alimento proveniente del mar basado en plantas como lo que planteamos y alimento de buena procedencia grasas grasas y cereales todo depende como dijéramos porque en realidad yo por ejemplo me tratan mal ciertos cereales otros no porque no estoy adaptado entonces ¿qué es lo que es equilibrio ahí? no puedo depende de cada persona pero hay ciertos alimentos que a mí me siento muy bien yo con la leche no me siento bien los lácteos me hacen muy mal me generan mucha alergia y he estado en contacto con los lácteos y la verdad que la he pasado mal en otras personas que están adaptadas que son los nórdicos las personas así están sumamente adaptadas por ciertas cuestiones ambientales entonces para ellos un lácteo de buena procedencia a lo mejor no va a ser un problema las legumbres o sea quiero que entendamos que lo que a ver lo que no tiene que haber son alimentos procesados hiperpalatables envasados y donde aumente la insulina azucarados y alimentos basados en mucha cantidad de hidratos de carbono refinados después lo otro va a depender mucho de cada lugar de cada estación y de cada lugar donde estemos porque tenemos que adaptarnos también a los ritmos y a las estaciones y a los lugares yo sabes que uso mucho un concepto que trato de de comunicar de pienso mi comida a partir de la fuente proteica y grasa porque lo lo otro digamos el mundo de las verduras está siempre presente yo como verdura cruda fermentada cocida de todo tipo entonces para pensarme en tres comidas equilibradas lo primero que pienso es cuál va a ser esa fuente proteica de grasa ahí presente a veces son dos o tres pero digo armo la comida a partir de eso si elijo comer pollo o si elijo comer frutos secos paltas el foco primero es ese y armo alrededor de eso con verdura cruda y demás entonces ahí vos ya te aseguras esa fuente proteica de grasa que va a generar la saciedad y tantas otras cosas que está detrás de la buena proteína y buena grasa y lo vegetal está siempre presente totalmente yo estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo pero esa fuente que vos planteás yo siempre digo tienen que ser flexibles es lo mismo estar en el sur de la Argentina que en el litoral no entonces la fuente de grasa y la fuente de proteína tiene que ser adecuada al lugar yo soy un defensor del lugar qué alimentos tenemos en nuestro lugar porque nos vamos a a la estación a la estación del año totalmente totalmente y eso tiene que ver también con nuestros ritmos o sea nos empezamos a adaptar a las temperaturas y eso ahí vamos donde vamos a empezar el sincronismo con el lugar donde estamos y de eso se trata yo solo me doy cuenta de observarme que en el otoño invierno donde vivo hace frío o sea hay heladas fuertes y son las épocas del año otoño invierno donde como más guiso más sopa más alimento de origen animal más alimento de origen animal otoño invierno primavera verano mucho más ensalada jugo verdura cruda menos alimento de origen animal es como una adaptación climática que ya me sale sin pensarla ya funciona naturalmente pero es que eso por eso uno cuando plantea la flexibilidad metabólica en las personas decir bueno vamos a hacer cetóxido vamos a hacer una dieta loca ¿cuándo? bueno si la querés hacer la podemos hacer cuando entre el invierno en este momento y después podés salir porque en realidad es lo más cercano a lo que ocurría hacía frío tenemos alimentos de mayor valor o sea de mucha de mucha grasa proteína y a lo mejor lo otro era como planteas vos y de eso se trata de ir acompañando a la gente a que pueda entender que va variando las cosas no hay cosas empaquetadas decir bueno esto es así sino que tenemos que ser flexibles y entender la alimentación no es un concepto estático es individual y también se genera colectivamente es individual la nutrición no es una cuestión con normas y protocolos bueno nada a partir de la de los comentarios que vengan las preguntas podemos después más adelante planificar otro ¿sí? ¿te parece? seguro me parece que ha sido hemos andado por muchos lugares sí 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 fue lindo fuimos como tocando por ahí a veces poco tiempo pero muchos temas y después podemos profundizar un poco más en aquellos que que despierten interés acá dice B12 ¿se suplementa sí o no? y en vegano sí o sea seguro si lo querés hacer bien tiene que ser suplementado en una persona que tiene hipocloridia hay que medirla y yo la suplemento y generalmente sublingual eso es sumamente importante porque no se absorbe entonces es importante también cómo y cuánto o sea no sé debe haber montones de preguntas ahora las estoy viendo pero millones sí 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 pero bueno después las podemos recopilar y pensar otro vivo con nada respondiendo a esas preguntas o desarrollando algún tema que surja mucho ¿te parece ahí? sí veo cibo veo microbiota veo eso que eso lo hemos hablado por arriba pero es un mundo que podemos estar hablando solamente de eso dale bueno Mauricio te agradezco un montón estar ahí sí bueno espero que le haya servido yo te agradezco de una me parece que estuvo muy interesante y me da un placer también hablar con vos porque tenés mucha experiencia te guías por la experiencia y eso no es un tema menor sí sí tal cual tal cual hay muchos preguntaron tu teléfono gracias a tu teléfono yo los mando a tu a mi Instagram de Instagram el arroba mauricio.e.b sí mi Instagram y vamos a ir viendo no no te quería agradecer y más que todo cerrar porque si hay algo que tenemos que aprender es ser flexibles y cómo vamos cambiando el conocimiento es dinámico y yo te he visto a vos que de acuerdo a tu historia y lo que me ha pasado a mí ahí hemos ido cambiando y me parece que de eso se trata de ser flexibles exacto tal cual tal cual bueno un abrazo grande y ya nos conectaremos en otro momento ¿sí? te agradezco mucho hasta luego gracias Mauricio chau chau